Buenos días, hoy vamos a repasar otra modificación que le hemos hecho a nuestra traila para ir a acampar. Esta traila es el GeoPro 16BH y 16 significa que tiene 16 pies de área en donde puede vivir uno adentro, que puede utilizar uno para vivir adentro y BH significa que es una litera, el término en inglés se dice bunkhouse. Y disculpen mi español pocho, pues yo me crié aquí en el norte toda mi vida y pues español lo aprendimos de los padres, pero ya sabe uno normalmente habla más inglés acá que español, pero pues por favor, nomás ténganme un poco de paciencia. Entonces, nomás voy a repasar la instalación del sistema de sobretensiones, porque pues ya lo instalé, pero quizás este repaso le sirva a alguien que quiera hacerlo en su traila, es algo universal, me imagino los pasos serían igual. Pero el primer paso sería, pues aquí está la clavita de electricidad y la primera cosa que quiere hacer uno es quitar esta, se quita con estos cuatro tornillos, hay dos en un lado y dos en otro, pues obvio tiene que estar desconectada la electricidad, no se quiere dar un toque, pero después de quitarla hay un cable como color naranja que está conectado por atrás, esa es la línea de electricidad que va hacia la traila y si pueden ver aquí la conexión es transparente, entonces hay tres tornillos que sostienen esa línea y pues se aflojan y se quitan por completo. Y voy a conectar la electricidad porque vamos a ir a acampar y ocupo que el refrigerador esté frío. Bueno, ahora vamos a ver dónde se conectan por adentro de la traila. En mi situación se puede ver por un lugar donde hay espacio para guardar cosas, un garaje de tipos y en unas trailas la conexión estaría dentro de la traila misma. Vamos a ver. Bueno, y aquí estos lugares de storage pues para guardar cosas, como pueden ver ahí está el calentón, la bomba de agua y pues un montón de cableado. Y ahí está el protector contra sobretensiones y ahorita está en rojo porque tiene como una, como pausa la electricidad por unos dos minutos para hacer análisis de lo que está entrando a la traila, qué tipo de electricidad y pues todavía no se prende, ahorita está analizando porque la desconecté. Pero aquí ven una conexión, hay una conexión arriba y una conexión abajo. Se me hace que la conexión de abajo es lo que estaba conectado originalmente a la clavija que vimos afuera. Ahí se ve un poco, ahí está. Y entonces lo que haría uno es que iría pues a la ferretería, donde sea y comprar un pedazo de cable. Y este acuérdense que es de 30 amperios, el de casa es 15 amperios y normalmente tiene como un cubertor blanco. Entonces ocupa este porque si no, pues se puede quemar la traila entera, tengan cuidado. Y entonces una pieza, agarro una pieza más larga y yo la usé, lo que yo hice era que compré una pieza y la hice más larga de lo que era original porque en mi situación el cable que iba conectado a la clavija va al fondo de la traila, no sé si se ve ahí, pero hay como un poco de esponja ahí y va hacia abajo de la traila y sigue corriendo por abajo de la traila, entonces yo tuve que extender un poco la conexión. Y entonces, disculpen que los niños estén rondando por allá, pero este, pues este es el arrestor de sobretensiones. Por un lado se, este, por este lado era donde se pone la entrada se me hace y por este lado se instala la sección que va hacia la traila y si hay alguna, algún tipo de sobretensión esto lo pararía y hay otro, un panel que da información sobre lo que está pasando y eso está dentro y ahorita vamos a repasarlo pero esta instalación ocupaba que yo hiciera una como plantilla para poder instalarlo la plantilla que terminé usando era de 3 cuartos de pulgada como puede ver se tiene que, ahí hasta atrás, la atornillea la plantilla y la misma plantilla la atornillea el aluminio que está ahí para poder darle una base pues fuerte y como parte de la instalación también le puse unas como patitas de goma para poder, este, controlar la vibración y este, ese es, pues para, hay una vibración que hace eléctrica y pues ayuda un poco con ella pero he entendido que entre más se use se prende y se apaga la electricidad en el protector de sobretensiones pues más, menos se oye ese ruido, pues ojalá pero ahí lo ve, así lo instalamos y tienen que ir instalado de una manera las instrucciones también están en español y tienen, dicen que tiene que estar no puede estar plano al suelo, tiene que estar de manera horizontal o vertical pero no exactamente en el suelo, ya sabe, así de, así como está pero nomás vertical o horizontal, no puede estar viendo hacia arriba directamente pues bueno, lo verían en las instrucciones, este es un Southwire Surge Guard de 30 amperies y también tienen un Surge Guard de 50 amperies para aquellos que tienen vehículos más grandes y también hay arrestores de, de sobreflujos que van instalados por afuera pero a veces las personas se roban esos, entonces por eso decidí instalar el que, pues es más permanente que va adentro, entonces vamos a ver el panel que tiene la información sobre la electricidad y pues aquí es una, esta cosa es para un tanque de gas de 5 galones, 5 galones, sí que instalé, extra, porque tenemos un generador y en un punto esperamos usar el generador y no queríamos cargar con el gas adentro, pero pues esa es otra cosa, vamos a hablar de la electricidad y como ve aquí, aquí está el panel que tiene la información y aquí está diciendo que van entrando 120 voltios, lo tengo conectado ahorita a la electricidad y la trailer está usando una amperie, si conecto o si le pongo otros, si prendo otras cosas dentro de la trailer pues ese es el nombre, digo ese número cambiaría, voy a prender el microondas y a ver que hace bueno no quiere cooperar el microondas disculpen, no quiere prender el microondas pero ahorita voy a prender el aire a ver que hace y como puede ver está subiendo, esto nomás era un ventilador de 2 amperies espérenlo el aire ah, pues no quiere ahí está, ve como brinquen a 11 amperies, 17 amperies y pues eso es útil por la simple razón que puede usar uno este aparato para saber cuánta electricidad está consumiendo uno porque a veces no sabe y basado en esa información pues puede dictaminar cuántas baterías tiene que comprar uno para correr la trailer o cuántas, cuánta electricidad usa uno regularmente y puede agarrar una idea como le dije de nuevo, este, si ocupa uno un generador para correr lo que quiere cuando esté campando o si ocupan más baterías, una batería de litio que también compré y pues uno de estos días voy a instalarla y pues sí, como le digo eso es básicamente la instalación y el cable corre por acá abajo no sé dónde voy a poner eso todavía había puesto uno anteriormente que iba aquí en la pared pero pues no se puede ver exactamente pero sí este, este, esta cosa disculpe, de nuevo el español pocho, se me van las palabras tiene mucha información también si algo pasa mal con la electricidad le explica cuáles son esas cosas que pasaron mal y también se me hace que se puede cambiar en español y inglés pues bueno, eso es todo por hoy sobre esto si tienen alguna pregunta por favor pónganlo en los comentarios y trataré de contestarla y si se les hizo útil esto por favor pónganle like al video muchísimas gracias